El agua de Tlajumulco de Zúñiga está contaminada de arsénico y podría significar un riesgo para los más de 30.000 habitantes que viven en el municipio, ciudad de habitación conocida por sus desarrollos habitacionales con miles de casas de interés social de las denominadas minicasitas. Es lo que resulta de estudios realizados por el área de regulación sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco al agua de 19 colonias del municipio gobernado por el alcalde Ismael del Toro. Documentos de dicha dependencia a los que tuvo acceso Reporte Índigo, Regulación Sanitaria informa a la Secretaría de Salud Jalisco sobre las muestras realizadas a las fuentes de abastecimiento de Tlajumulco, municipio que cuenta con el sistema de alcantarillado y agua potable de Tlajumulco, a diferencia del resto de los municipios metropolitanos integrados al sistema intermunicipal para los servicios de agua potable y alcantarillado. Los resultados de las muestras tomadas son alarmantes. De alrededor de 54, 14 han mostrado niveles de metales pesados, en específico de arsénico, por encima de la norma. En todas las colonias que se realizaron revisiones se detectó la presencia de organismos coliformes, bacterias intestinales, en algunos casos fecales, por encima de la norma oficial mexicana para la calidad del agua NOM-127-SSA1-1994. En algunas, en niveles altamente riesgosos para la salud de los habitantes de dichas colonias. Las consecuencias de la presencia de arsénico en agua para el uso humano pueden ser fatales, pues se le han atribuido propiedades cancerígenas, así como envenenamiento en grandes cantidades. En el caso de las bacterias coliformes presentes en el agua de todas las colonias revisadas, la alta cantidad de estos organismos puede traer enfermedades como el cólera y la salmonellosis. Los resultados deberían prender alertas en la forma en que el gobierno de Ismael del Toro está llevando el tema de agua y la industria instalada en su municipio, pues la presencia de contaminantes como el arsénico y la melaza son consecuencia de la falta de regulación de la industria. La gran cantidad de parques industriales cercanos a las colonias y zonas señaladas con muestras de agua contaminada hacen ver que en realidad no existe un manejo adecuado de los residuos. La bomba de tiempo puede estallar en cualquier momento, demandas, daños irreparables a la salud por el consumo de agua envenenada que no está siendo tratada como es debido. La bomba de tiempo puede estallar en cualquier momento, demandas, daños irreparables a la